¡Activa TV! Movimientos de cadera son los letales De casualidad has comido un negrito hoy Hoy a Buena Blanca me hice el punchado y me fui a meter a una llantera Mi amor, ando punchado, necesito que me pongan la mecha a mi marido Es un modelo que está ahí por el puente de la Lima Antes de llegar al estadio de los maridos nosotros de Parrilla Ahí hay una llantera mano derecha, viniendo como de progreso hacia Lima Ahí trabaja un morenito súper delicioso, mi amor, le digo yo Papi, vengo ahorita con el ring desarmado He corrido punchado mucho tiempo, y te necesito a ti, le dijeron Me lo puedes armar, baby Claro que sí, ahí nomás me vendió un juego de ring, me vendió una llanta Porque la otra la había amenuzado Papi, el otro día, mi amor, hablando de morenitos, mi amor Yo voy en la calle, mi amor Voy cambiando normal, mi amor, y de repente yo andaba como necesidad de comer un dulce, baby Y miro que queda un morenito de ojos tamaño, baby, 1.90, baby Baby de torso grueso, baby Baby, y los miro con un canasto así en su mano, así, baby ¿Un canasto, baby? Un canasto así, baby Así, baby, así, baby Mi amor, le digo, ¿qué tú vendes? Le digo, ¿qué quieres? Me dice, quiero, es que ando necesidad de dulce, le digo, como que me mafó la presión, le digo, el azúcar Wow, a ver No te preocupes, me dice, yo te ayudo, me dice ¿Qué vendes ahí? Le digo yo, mi amor ¿A qué ando chocobolas? Me dice Chocobolas, vaya Chocobolas, vaya A medida en punto, vaya, imagino, quedó derretido No importa, leve Prácticamente lo que te metías en la boca era el aluminio El aluminio que envuelve, vaya, chocobolas, vaya Qué rico Es súper delicioso Sí, me dice, yo las hago, me dice Ay, la vez pasada, así estaba yo con un marido, baby Uno de los maridos más duros que yo he probado, baby Le digo, mi amor, para ablandarte, baby, ya que estamos en mediodía en punto Para ablandarte lo que te voy a hacer, baby, que te voy a envolver en aluminio Qué rico, baby Tal vez te me derrita un poquito, le digo, baby Wow, baby Espérate, baby, que tengo algo, baby Tienes un pelo, baby Papi, no, baby Tengo la uña de un marido, baby Wow, baby Ayer, papi, ayer me fui a meter, papi Ahí estrenando el estadio, baby Los camerinos del estadio del parrio Qué rico, baby Papi, un morenal que tienen ahí, papi Eso del parrio ahí, que es súper delicioso, baby Delicioso, baby A la parte del estadio, baby Tienen como la casa donde viven todo, baby Sí, mi amor Es una cuartería súper deliciosa, mi amor Wow, baby Papi, súper exquisito, yo recuerdo Yo pensé que solo las mujeres, papi Peleaban la pila, baby Pero no, baby Wow, baby Ahí también la pelea, baby Qué rico, mi amor Qué rico, baby Todo el mundo quiere hacer el amor dentro de esa pila, baby Claro que sí, mi amor A mí me encantan esos maridos, baby Que siempre se levantan temprano, baby Hacer el amor en la pila, baby ¿Sí? Y que viven en una cuartería, amor En la que solo hay un baño, baby Claro que sí, mi amor Mi amor, qué rico, baby Poder ir a esos baños de cuartería, mi amor Y son deliciosos, mi amor Porque todo el mundo, baby Siempre tiene la necesidad De querer ir al baño al mismo tiempo, baby Baby, hoy vivía en una cuartería De recuerdo, baby Donde también estaba el mosque, baby Sí, baby Ahí estaba él, baby A mí, cosa que no me gustaba, baby Era que bañarme después de él, baby Pero a las mismas horas teníamos que salir a trabajar, baby Él madrugaba, baby Wow Siempre que yo salía Entraba a ese baño, baby Me resbalaba en algo ligoso, pegajoso, baby Que estaba en el suelo, baby Era blanco, baby Wow Yo, todos los días le cae el champú a este hombre Decía yo, baby Todos los días le cae la condicionadora a este hombre Decía yo, baby Porque siempre, baby Que salía de ese baño, baby Tenía que pararme en eso ligoso, baby Wow Era blanco, baby De una textura un poco Un poco pegajosa, baby Saludos para mi marido, Wilson Aguirre, baby También le estoy mandando un saludo a ese marido de Wilson Aguirre A Wilson Aguirre, baby Es un loquillo, baby Sí, mi amor Saludos para ese marido rico, baby Peludo, baby Barbón, mi amor Qué rico, baby Barbón como me gusta, baby Algún día me voy a comer esa barba, baby Como era algodón, baby Claro que sí, baby Le mando también, baby A lo único hombre, baby El único hombre que me mueve los platos, baby A DJ Galván, baby DJ Galván, baby Qué rico, qué rico Me voy a los conoteros, baby Baby, DJ Galván me suena como a galvanizado, baby Galvanizado te voy a hacer ese riel, baby Papi Ese hombre, papi Tiene un pulido en ese tubo, baby Que parece, papi Parece un barandal de aeropuerto, baby Donde los aeropuertos de pisto, papi Que tienen barandal, papi De tubo galvanizado Sí, baby Donde hombres internacionales, papi Ponen sus manos sobre eso, papi Y van caminando y deslizando Se va a quedar súper delicioso Qué rico, papi Hay una comunicación mejor Como tú estás, baby Encunetado, papi Guau, mi amor Qué rico, baby ¿Qué te traes por aquí, baby? ¿Qué te traes por aquí, mi amor? Baby, tengo algo aquí en la mano, baby Adivina que Dime las características de ese artiluvio que tiene en la mano, mi amor Creo que sí, baby Tengo algo grande, baby Dime más, mi amor Cruelto Wow Negro Wow Qué rico, mi amor Y tiene algo blanco por dentro Tiene algo blanco por dentro, mi amor Wow Es negro, papi Grande, mi amor Y tiene algo por dentro Yo sé qué es, mi amor ¿Qué, papi? ¿Qué, baby? Papi, de casualidad tú estás, papi Con un barril, papi De lo que pintan las calles, papi Aquí en San Pedro Sula, mi amor No, papi, no Wow Yo pensé que eran esos barriles llenos de pintura blanca, mi amor Qué madre Que los maridos utilizan para ir a pintar, baby Con brea, baby En los pavimentos, mi amor No, papi Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Papi, qué le pasa a Rodex, papi Papi, dime, papi ¿Qué más tiene para nuestro marido, mi amor? Sí, pero qué tiene, baby Porque te siento bien apagado, mi amor No me gusta eso Papi, papi, papi Sí, mi amor Dime una poesía, papi Una poesía Con la palabra Con la palabra Sí, baby Carro Carro chocado Wow, baby Carro chocado Te costó tanto buscar la palabra, baby No importa, baby No, baby Ahorita voy más dejando, papi Y miré un carro chocado, papi Wow Te inspira lo primero que ves, baby Sí, mi amor Claro que sí, mi amor Baby, baby, mi amor Anoche que pasé por tu casa, mi amor Vi que me reñaste porque me tardé mucho, baby Que en el tráfico había un carro chocado Qué rico, baby Hoy pasaré uno nuevo, mi amor Para contentarte y alegrarte, baby Con esto que te traigo aquí colgado, baby Wow Uy, papi Claro que sí, baby Como no te contentas tú, mi amor Papi, papi, papi Ayer pasé por tu casa Y miré, baby Que lamentablemente tenías tu carro chocado Wow, baby Uy, pasaré de nuevo, mi amor Para alegrarte y contentarte, baby Claro que sí, mi amor Y comerte, baby Wow Eso que tienes ahí Aunque esté todo tostado, baby Uy Qué rico, baby Papi, la vez pasada Tenía un maridito, baby Que se arrancaba unos pedacitos Como de conflicto, baby Sí De bajo el ombligo, baby Sí Y lo comía, baby Qué rico, baby Es algo tostadito, baby Es una palabra Papi, ¿quieres una palabra? Yo quiero que tú me hagas una palabra, baby Con un poema, baby Con la palabra, baby Escucha muy bien, papi ¿Con qué palabra, baby? Rines 23, papi Rines 23, mi amor De los grandotes, papi Baby, ayer pasé por tu casa Wow Y mire que estabas lavando Unos rines 23, baby Qué rico, baby Hoy volveré a pasar Para que lo hagamos Ahí por donde te gusta Menos Por donde te sacan Vete, baby El estrés, papi Vete, baby Vete, baby Vete de mi vida No quiero saber nada de ti, mi amor Vete Y contigo, baby Nos vamos nosotros también Para una pausa, baby Claro que sí, amigo Yo volvamos, mi amor Este marido me acaba de desilusionar, baby La culeta Baby, casi se me va, baby Yo dije, agárrala, baby Porque después no la vas a aguantar, mi amor Claro que sí, baby Había, ando un pelo tuyo y una garganta Baby, lo siento, mi amor Que estaba pensando así como en la película En la serie de The Last of Us, baby ¿En serio? Sí, baby Viste en la serie, baby Claro que sí Viste ese capítulo Como esos dos hombres se besaban, baby Ese capítulo no me lo trae Para mí, trajo el recuerdo, baby El peludito se parecía a mí, baby El barbón se parecía a ti, baby Claro que sí, mi amor, baby Qué rico Claro que sí, baby Qué súper delicioso, mi amor Un hombre así es que creyó, baby Que me jure amor eterno, baby Claro que sí, mi amor Baby, solo por eso Ah, baby, te cuento, mi amor Algo, baby ¿En serio, mi amor? Ayer yo voy al centro, baby Ahí por la tara, baby ¿En serio? Aquí se espera su la baby Me encanta el nombre, papi La tara, baby La tara, baby Así me decía un marido Siempre de los ayudantes de la Montebello ¿Cómo te decía, baby? La tara, la tara, la tara, me dice Wow, baby Y yo dije el abdomen, el pecho y la cara Le decía Wow, baby Claro que sí, baby Papi, pues yo voy ahí, mi amor Ahí a la tara, baby Yo irrecio, mi amor A buscar gorras, baby Wow ¿Gorras? A buscar gorras, mi amor Porque yo, a mí no me gusta quemarme la cara, baby Baby, y llevo un puesto de gorras, mi amor Y le digo al marido, baby Le digo, ando buscando una gorra Le digo Y me dice ¿Qué talla la quiere? Y le digo ¿De cuál es tenés? Y me dice Tengo gorra plana Chapeta sin Chapeta plana, me dice Wow Tengo de la Yankee, me dice ¿En serio? Tengo, me dice De la que te cubre la mitad de la cabeza, me dice Wow Baby, me dice Y tengo la última en moda, me dice Wow ¿Cuál es esa? La que viene destapada de la cabeza, me dice Ahí, la cabeza pelada Exactamente Ahí, tengo una gorra de cabeza pelada La que viene como circuncisión, me dice Qué rico, ahí Así, me dice Ahí, yo me traía recuerdos a un marido, baby ¿Qué me recuerdos, baby? Un marido que era así, ahí Ahí, era de toda la chapeta, ahí De la gorra, ahí, era pelada Wow, baby Ahí, siempre, siempre, ahí Andaba con la cabeza toda quemadita, mi amor Wow, baby Qué rico, mi amor Claro que sí, mi amor Baby, me dice Le mandamos un beso a todos los maridos, baby Que están conectados también en el Facebook, papi Claro que sí, baby Claro que sí, baby Tenemos comunicación, mi amor Hay comunicación, papi ¿Cómo tú estás, mi amor? Encunetado, baby Qué rico, baby Baby, yo conozco esta voz, mi amor Me gusta cuando vienen todos roncos, baby Baby, di Ríete, baby Te llamó desde la justosa, baby ¿Cómo la justosa? Baby, ríete, baby Ríete, baby ¿Quién es que me ríe, baby? Ríete como cabeto, baby ¿Quién es sensual o como él? Este marido es otro, ¿verdad? Sí, este es otro, baby Ríete como cabeto, baby Qué rico Wow, baby No se ríe así, pero Qué mal amigo, baby Qué mal amigo, baby ¿No es el marido que conocemos, baby? Creo que no, baby Baby, dale Sí, es él, baby Claro que sí, amor Dale, dale un poquito así, baby Dale, baby Quiero saber si eres tú, mi amor Sí, es él, es él, es él Ya me trajo el recuerdo, baby Ese galío, baby Claro que sí, baby Tengo también poemas, baby Hay poemas en el... Espérate, mi amor ¿Tú tienes saldo, baby? ¿No, baby? Sí, baby Tú, baby Siempre tienes, baby Yo tengo línea, baby Ok, mi amor Espérate entonces, Lino, un ratito Queremos leer los mensajes del Facebook Baby, dice Víctor Medina, baby El Romeo que tenemos en el Facebook, baby Anoche pasé por tu casa Y vi que pulías unos rines 23 Hoy pasaré, no, para hacerte el amor bien duro Hasta dejarte viendo al revés, baby Qué delicioso, baby Qué rico, mi amor Puedo leer otro mensaje yo también, mi amor Sí, lo va a ir Baby, baby, baby Ayer pasé por tu casa Y miré que estabas lavando un ring de bicicleta Hoy pasaré de nuevo Para que tú me laves a mí toda la chapeta, baby Yo voy ahí, baby A chapeta la voy a lavar como molino, baby Después de molerme ahí, baby Baby, ahora dime tú, baby ¿Qué quieres, mi amor? Porque me apareces hasta ahorita Baby, yo te quería contar, baby Que ayer andaba en un lugar bastante concurrido Aquí en San Pedro Sula La ciudad de Los González, baby De Los Troncos No es el marido Baby, sí Pero te digo que no es el baby Baby, y que no adivina Fui a una panadería, baby ¿En serio? Había un gran pan, baby Un gran toco, baby Y me dice el muchacho ¿Qué pedazo quieres? Qué rico, baby Y yo como me lo metí en la boca, baby Y me chorreaba leche Baby, yo cuando voy a la panadería Y quedo viendo grandes panes Y le digo Mi amor, yo tengo un hot dog para ese pan, baby Baby, yo cuando voy a la panadería Yo sí lo lleno, le digo Yo cuando voy a la panadería, baby Y me dicen ¿Qué quieres llevar? Me dice ¿Qué va a llevar hoy? Me dice El marido Siempre es un marido que me tiende, baby ¿En serio? Sí, siempre que me mira por las cámaras Siempre sale él corriendo a atenderme, baby ¿Qué va a llevar hoy? Me dice Y le digo ¿Qué tienes fresco? Espérate, baby Cállate, mi amor Le digo Mi amor ¿Qué va a llevar hoy? Me dice En la panadería, baby Le digo ¿Qué tienes fresco? Y me dice Acaban de salir los bollos Me dice Ay, están locos Están locos maridos A mí, baby A mí, baby Me ofreciendo También Después de que le tuve el pedazo, baby ¿En serio? Me dice Beppi Sí, Beppi Me dice Beppi ¿No quieres un bollete, baby? Beppi Y viene un bollete, baby Un hombre de dos metros, baby Wow, baby Beppi Beppi, le mando, baby Un saludo a esos hombres Que trabajan en panadería, baby A Panconi, el MVP A Glere Vecí, baby A Jenny, Jenny, baby A Alejandro Murillo, baby Y a Heito Rápalo, baby Que trabajan en panadería, baby Claro que sí, mi amor Siempre me están ofreciendo Los cachos también, baby Quiero un cachito, baby ¿Cómo se llama, baby? Rápalo Sí, Rápalo Ay, qué rico ese apellido, baby Rápalo, mi amor Babi, también Babi, también le mando un saludo A la gente del Facebook, baby Que quiere trabajar en panadería Dice, para estar amemazándola, baby Babi A Holly Ramos, baby A Maynor Sosa, mi amor Y a Vladimir Paredes, baby A Javier Lacayo Waterhouse, baby Que ahí está de marido, baby Ese marido es el que nosotros conocemos, baby Claro que sí, baby Y a Fernando Roy Pero te quiero preguntar algo, baby Sí, me lo voy a decir Claro que sí, mi amor Sabes que es una berendinga, baby ¿Una qué hoy? ¿Una qué, baby? Una berendinga ¿Berendinga? Berendinga, baby Papi, es el mixto de una berenjena con candinga ¿Qué, baby? Sí, baby Qué rico La adiviné, baby Es que menos saboreé, papi Una berendinga, baby Qué rico, baby Papi Solo por eso, mi amor Quieren ver el salón muy especial A mi marido Milton Aguirre Y mi marido Rodex, mi amor Que siempre están conectados con nosotros En la cuenta del amor, baby Tal vez del Facebook, mi amor Claro que sí, mi amor Papi Le mandamos un besote a todo marido, baby A Kevin Borja, baby Que nos saluda desde San Antonio, Texas, baby Claro que sí, San Antonio, baby Papi, claro que sí, mi amor Baby Y tú, mi amor En este momento, baby Cuando vas a la pananería Que te ofrecen a veces a ti, mi amor Aparte de lo que ya hemos dicho, mi amor Pues el pedazo El relámpago, baby Solo con las que tienen líquido adentro Papi, me digo Papi, ¿qué es lo que tienes recién hecho? Que esté calentito, me Aquí tengo este quequito, me hizo Bueno, a mí me dice que la trenza, baby Yo le digo a la trenza, baby Yo también tengo una aquí, baby Papi, ¿qué más? Mira, tengo esta semita recién sacada Guatala, baby Guatala, salita guatala, baby Pero una semita de arroz, papi De las atoradoras, baby No, guatala Ya no me gustó semita, baby Pero también venden, baby Una cholomeña larga, baby Cholomeña larga Es panda, baby Ni cholomeño, baby No diga cholomeña, baby Cholomeño, ahí lo reciba, baby Papi, otro día fui a la pananería otra vez, baby Porque yo fui a comprar comida, baby Para comer, baby Y le digo a Manny, mi amor Baby, fíjate que quiero comer algo rico Y me dice Pues aquí tengo cachitos, me dice Ya lo dije Ya es de cachitos, baby Claro que sí Baby, pero tú te la compres, baby Toda, mi amor, toda, baby No comemos toda, baby Toda la pananería, baby Hasta la masa que queda Donde se hace el pav, baby Baby, cosas deliciosas Es que yo no me la como, baby ¿Y tú qué haces, baby? Yo me la trago Baby, tienes que masticar para digerir bien, baby ¿De las que empachas, baby? Sí, Gaby, de las que empachas ¿Qué canción quieres escuchar, baby? Huracán y Gilbert, baby ¿Una qué? Huracán y Gilbert Huracán y Gilbert, mi amor Huracán Papi, le voy a contestar a los maridos del Facebook Que están bien locos, baby Ahí te pongo tu canción, amor Oíste, baby Te mando un beso, papi Claro que sí, baby Es muy mágico, baby La ymir Pared, baby A Fernando Boy, Reyes, papi A Steven Durán, papi Hay una mujer, papi Guácala, baby Papi, ¿se llama qué? Katy de Sánchez, baby Guácala, baby Usted me quitaron a mi marido El perro de infieles Claro que sí, mi amor Porque marido, baby Que busca en la calle Es porque en su casa no la atiende, baby Exactamente, baby Y ese hombre se vino para donde Vamos a darle puro placer, mi amor Claro que sí, mi amor Solo por eso, baby Voy a poner una canción en este momento, baby Baby, solo por eso, amor ¿Cómo se llama esta canción? Ya me acuerdo, yo me acuerdo Aquí está, mi amor Esta canción, mi amor Que obviamente Si tú dices Si tú no Aquí está, baby Canción especialmente para ti, marido, baby Claro que sí, la, eh Si tú no cuidas tu hombre Otro te lo va a quitar Ahí está, baby Si no cuidas tu hombre, baby Tu hombre, mi amor Alguien va a venir Y te lo va a quitar, baby A mí, le manda un saludo a ver a Ronay Cruz A mí, le manda un saludo a Ronay Cruz A mí, qué rico el nombre tiene ahí Nada se puede hacer Cuando ese hombre Cuando ese hombre se come a otro Si tú no cuidas tu hombre Si tú no cuidas tu hombre Alguien te lo va a cuidar Y nada se puede hacer, papi Papi, el que tenga tienda ahí Que venda chorizo Sí, mi amor Eso es lo que más le van a comprar los maridos, papi De la cuneta del amor, papi Baby, el que tenga tienda, baby Que me invite, mi amor Yo se la puedo surtir, mi amor Ay, tú eres el que surte a las tiendas Yo soy el que las surte, mi amor Tú eres el que siempre anda cargando el tajo de carne No, yo soy el que vendo la palomita, baby Yo le pongo la palomita de encima ahí Y la vende, mi amor Sí, súper delicioso Yo la ando surtiendo de chicharrón, mi amor Claro que sí, mi amor Claro que sí, baby Le mandamos un besote, papi A todos los maridos del Facebook Que están conectados, baby Javier Lacayo, baby Me encanta este marido ¿Qué es lo que dice? Ay, ayer pasé por tu casa Y te vi sacándole brigo No ríen el 23 Mañana pasaré de nuevo para ayudarte Ayudarle a Taylor A parrillar a las 3, baby A las 3 de la mañana A la orilla del boulevard del este, baby Estar, baby, ahí, baby A las 3 de la madrugada A las 3 de la tarde, baby Horneando, baby Créanme, baby Que es súper deliciosa, baby Dice un marido por aquí, mi amor Que está de cumpleaños hoy, baby Pero no está registrado, mi amor Solo se llama DJ MC, baby Y dice que está de cumpleaños Y quiere que lo saludemos Al estilo de la Cuneta del Amor, baby Claro que sí, baby Le mando un besote, baby Allá en el... En el nube de bomba, baby A ese marido, baby ¿Cómo se llama? DJ MC, baby Papi, a DJ MC, papi Te recuerdo, mi amor Estos dedos, baby Recuerdan a la encía, baby Claro que sí, baby También Papi, yo quiero mandarle un saludo También a mi marido, baby DJ MC, baby DJ MC, baby Sí, mi amor Baby, escucha bien, mi amor DJ MC, baby Algún día, mi amor Algún día, baby Esta pata, baby Claro que sí, baby La vas a tener adentro, baby Mira, baby Esa pata número 6 y medio, baby Esta pata, baby La vas a tener adentro algún día, baby Mira esa pata número 6 y medio, baby Me encantan esos guanetes, baby Papi, dale con el dedo así, baby ¿Cómo, baby? Dale check Ahí está, baby Todo bien, papi Todo bien, baby Algún día las patas Las vas a tener adentro de ti, mi amor Claro que sí, baby Carlos Dubón, papi Dice Marido que roba marido Tiene placer compartido ¡Guau! Ay, qué rico Es delicioso, baby Si me he realizado estos maridos Andan bien loco, baby Claro que sí, mi amor Claro que sí, mi amor Le mandamos un beso a todos los maridos que están conectados, baby A Steven Durán, baby Guácala Patas de princesa ¿Es cierto, baby? No tiene patas morroñosas, baby Enséñame tus patas, baby Papi, cosa deliciosa es esto, baby Quiero que me enseñes tus patas, baby Son patas con pelos, baby Quiero verlas, baby No sé cómo pásamela para acá Anoche sí podía, baby Mira, estas son patas con pelos, baby Son... Ven acá, mi amor Estas son las patas, baby ¿Cuál es la cámara, baby? Estas son las patas, baby Que tiene, baby Mira esto, baby Es un 38, baby Mira esta patota, baby Espérate, baby Espérate, baby Está loca, cabra, baby Enfócala aquí Es más grande que mi cabeza, baby Y mira, también También da el check, papi Qué rico, mi amor, baby Mira, aquí estoy haciendo esto, baby Ah, sí, baby Tienes razón, mi amor Ahí está Hay cosas deliciosas, baby Son los maridos, papi Que son amantes de las patas, mi amor Qué rico, mi amor Tener un marido amante de patas, baby Claro que sí, baby Baby, tengo frío en las patas, baby Yo estoy acostumbrado, baby A tenerlas siempre ensalivadas, papi Y heladas, papi Así que no hay problema para mí Y dice mi marido Steven Durán, baby Esas son patas de Bigfoot, baby Claro que sí, papi Julio César, mi amor, papi ¿Qué te has hecho, mi amor? Qué rico, mi amor, baby José Luis Zelaya, baby Qué rico, baby Todos esos maridos amantes de las patas, baby Tengan, hagan su captura, baby Y tóquense ahí, baby Tóquense, amor Voy a sacar mis patas también, baby Mira qué chiquitillo eso, baby Pon la mía, baby Check, baby Check, mi amor Mira esa patota, baby Me dicen el patas, papi Ahí está, baby Mira esa pata, baby Mira, baby Super delicioso, baby Ahorita hay un montón de maridos Están así, baby Qué rico, baby Qué rico Están babeando Están berreando como Qué rico, baby Amores, hagamos la película Secreto en la Montaña 2, baby Papi, son patas tan mal mudos Ay, claro que sí, baby Qué rico No creo que sea de los mudos, baby Porque esta allí tiene carne, mi amor Claro que sí, ay Le mandamos un beso Tiene carne en la pata, baby Sí, claro que sí, baby Papi, te cuentas ahí un montón de saludos Por el mensaje de WhatsApp, baby Sí, el patota te dicen, baby El patota, baby Saludos a pie, grande Papi, un saludo a mi marito Fernando Vanega, baby Hasta no llegar New Orleans, baby Un saludo para ustedes, mi amor Dice, baby Manda un audio, papi Buenos días, papi Buenos días, mi amor Súper engonetado, papi Del lomo de Alverelli, baby Estoy súper engonetado, mi amor Con un marido, baby Que se llama Carlos Yair Cosclay, baby Baby, mi marido me tiene bien lobo, baby Baby, si tú me amas y me deseas, baby En este momento, baby Quiero que tú me hagas un poema, baby Con la palabra magneto, mi amor Mi amor, ayer pasé por tu casa, baby Baby, mire que te estabas pasando un magneto, baby Oh, un magneto Mañana llegaré con la mosquita y a flores, baby Y le diré, baby Ven, que yo sí te lo me, 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 me Me, 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 to, 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 baby Claro que sí, baby Súper raigo, baby Súper engonetado, mi amor Qué asco, baby Me acabas de dar Pitirulapia Masisurumi, baby Hay algún cumpleañero ahí, baby Sí Ahí le están cantando los feliz cumpleaños, baby